La verdad que muy bien, a pesar del resultado que se vivió, la verdad que la mayoría estaba decepcionados, no con todo el grupo, sino consigo mismo por el resultado, pero yo creo que no se dejó luchar y eso es lo que más importante es al final y fue lo que nos resaltó Jimmy. Un mensaje a esta afición que mañana nos va a llenar este estadio, los incondicionales que siempre nos apoyan a pesar de todo, vayan bien o vayan mal, porque ellos están aquí como ustedes siempre. Sí, agradecerles porque siempre a donde vayamos parece que somos mayoría, que mañana va a ser un partido complicado y que necesitamos de su apoyo. Por último, un mensaje a Malabón. No, recupérate pronto hermano.